Hola, polimorfos. Bueno, quiero contarles algo. ¿Alguna vez han sentido esa sensación en donde el jugar un juego ya los aburre, los cansa? Pues a mí pasó. Fue con un juego reciente que verán a continuación. Pero al recordar ese juego y al estar eliminándolo, desinstalándolo del sistema, ¿Recuerdas esos momentos? Esos momentos que valen la pena. Que valieron la pena haber jugado ese juego. Jugar ese juego con los amigos. ¡Ah! ¡Una atracción! ¡Quiero subirme! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me voy a marear! ¡Me voy a marear! ¡No! ¡No! ¡Ya me quiero bajar! ¡Bájenme! ¡Ay, vale! ¡Ya no quiero jugár... ¡Uuuh! 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 ¡La atracción, vale! A ver, ¿estás pidiendo Rai? ¿Estás pidiendo Aventón? Por supuesto, no la toques el caballo. Enseñale la pierna. Oye, ¿nos puedes llevar al pueblo? Súbete cuchillito, no te quedas atrás. ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? Toquete, único gracia, nosotros estábamos grabando. Después de internet, otro en unos instantes. No manches, ya nos vamos. Si nos dio el Rai, y tú te fuiste. No. Dile que te espere, dile que me espere, que no me dejes. No, ya nos vamos, ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, en serio, en serio, perdón, perdón. Ese caballo, todo por culpa del caballo, si el caballo muera, va a montarme en un carro y ya me fuera a ir. Ese caballo, ese caballo, ese caballo, va a montar la fábrica de pega. Ay, Dios, ya estamos en las ruinas de Baconia. Ay, Dios. ¡Oh, me dejó! ¡No! Espérame. No puedo pasar de mundo. Espero aquí. Este es el poder del karma. Ay, Dios. Es que nos preguntó, mira, en tu último comentario, ¿qué fue? Al puerto, please, del puerto de Alker, y tú, Neko Grill, ha salido del juego. Y él pone, ¿o qué puerto? Y yo, sí, a ese, porfa. Y nos fuimos. Ay, vale. Ay, Dios. No, te pago por otras cosas, pero no las puedo decir al aire. Acércate. Acércate, pequeñita. I love you, ladies. Y tú te quieres morir, ¿vale? Y tú te quieres piber. Ah, valió la pena. Ay, vale. No, vamos, te rió, pues, ya. Vamos, ven, ven, gózalo. Seriedad, ¿qué es eso? Un poco de seriedad, por favor. Vamos a ponernos manos a la obra. Joder. Los odio a todos. Bueno, ya empezamos. ¿Me dice? Bueno, ya estoy grabando desde hace media hora, pero bueno, tú dime. ¡Ferro! No, no es cierto. 15 minutos. Bueno, ya vi. ¡Coño! Se dice cuando son carnes asadas o algo así. Bueno, pero yo era pecho. No. No me acuerdo cómo se llamaba esa corta de carne. Esta carne es chato. Te he dado un golpe. Y te mago. Yo sé. Un cirlón. Sí, no, era un corte de carne. Un cirlón. Estilo cirlón. Es más malentico. Sí, algo así. Cuando tú estés a punto de explicar la misión, yo te voy a matar para que te toque hoy azul. No, no seas rápido, ¿verdad? Sí, pero tiene que aceptar el desafío. Y si te pone que no, no sirve de nada. ¿Por qué? Fail. Fail de derechos de combatir. Pero, ¿por qué? No puede ser barril de arlequí. Vamos a tallar. Póngase de acuerdo para ganar. Yo primero. Pene. ¿Quién sigue? O sea, de una forma u otra das a morir, ¿verdad? Emos, everywhere. No sé si se Emos de hacer o Emos de Emos. Emos de Emos. Emos de Emos. Hemos visto Emos. Miren el peinado. Todo es capa. Ah, Emos. Elmo. No, Emos, no. Emos. Emos. Emos cosquillas. Presentando al nuevo Emo cosquillas. Odio mi vida. Bueno, ya estos son los que tengo que matar, ¿verdad? Ah, no. Esto es de hierro. ¿Cuáles son los que tengo que matar? Miren, tengo tres misiones. Miren, tengo tres misiones. Ah, estos. Tengo cuatro misiones. Creo que puedo subir a nivel 20 de una con estas cuatro misiones. Si no son largas. No hay. Te quedan ocho minutos. Ah, son estos. Ah, ok. Son ocho, te quedan cinco. Joder, cállate. Bueno, ya voy a empezar, ya. Tranquilidad. Tranquilidad.